A veces siento que te miento cuando te digo que te quiero porque sé que esto ya no es querer A veces creo que he muerto cuando no estás y yo despierto porque sé que esto ya no es querer Es algo más, algo que me llena, algo que no mata ni envenena Es algo más, algo más que amar Es algo más que la distancia, el dolor y la nostalgia Sabemos que esto no nos va a separar Es darte un beso cada noche Que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más Y que lo nuestro crezca cada día más Y que lo nuestro crezca cada día más